Saludos socios seguimos recorriendo Panamá estamos en otra aventura más Saludos socios seguimos recorriendo Azuero el día de hoy nos encontramos en hola estamos en el pueblo de las tablas el pueblo tradicional de los mejores carnavales de nuestro Panamá estamos justo enfrente de la iglesia de santa librada estamos en el parque porras donde se realizan estas festividades que son de mayor lujo y esplendor de esta provincia aquí hay dos calles que hay arriba y que hay abajo que disfrutan a ver quién es la reina aquí tira más lujo más esplendor si estamos a nuestra izquierda a lo que es a la izquierda de la iglesia sería lo que es el barrio Bolívar donde saldría la reina de la calle arriba de las tablas si nos enfocamos hacia el lado derecho de la iglesia sería el barrio de la calle abajo lo que es la punta a fuego y ah 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 salud mis socios seguimos callejeando seguimos recorriendo el chiriquí en esta ocasión estamos por acá en el distrito de barú específicamente en puerto al muelle ah 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 Música Cuenta la leyenda que en 1900 hace tiempo las calles eran de esta manera Música Saludos mis socios, seguimos callejeando, seguimos recorriendo Chiriquí En esta ocasión nos encontramos desde el casco antiguo de David Música El barrio Orivar tradicionalmente conocido también como el barrio El Peligro Es en donde se originó y fue fundada la que hoy en día conocemos como Ciudad de David Música Esto ocurrió por allá en los años 1600 Música Música Y nos vemos en la próxima aventura en donde siempre el protagonista eres tú Chau Pescau Música 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 CC por Antarctica Films Argentina